La calla no se compadre, ya estamos todos, eh. ¡Espira! 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 ¡Vamos! Calla en gota, calla en gota, calla en gota, calla una bella sola. Calla en gota, calla en gota, calla una bella sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Con la calle va subiendo, de mi tierra mercerina. En los álamos comienzan, en el boli no termina. En los álamos comienzan, en el boli no termina. Calla en gota, calla en gota, calla en gota, calla una bella sola. Calla en gota, calla una bella sola. Tradicional de poliques, con la noven y dos miradas Tradicional de poliques, con la noven y dos miradas Venta cruzando las vías, con Jalisco casi nada Venta cruzando las vías, con Jalisco casi nada Canto el viaje de entonces, que hay en ruedas en tu casa Y el novena que de frío Dios, siempre lo nuestro cantaba Y el novena que de frío Dios, siempre lo nuestro ¡Ahí es! ¡Muy bien compadre! ¡El segundo con los padres Fernández y el compañero que tuvimos recién! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!